Bueno amigos, inicio del día número 2 Bueno, técnicamente, oficialmente es el día número 1 Ya que ayer fue un día de viaje Así es muchachos, este es el inicio de mi aventura por Las Vegas Y por si no saben a qué fuimos, pues fue por la TwitchCon ¿Y qué haremos en este vlog? Bueno, un poco de todo Pues, sale muy iluminado, ¿no? Igual ya ni quedándole de mina, no se puede Da miedo, ¿no? Bueno, pero sabiendo que... Claro, ni sabes que te queda ahí para siempre ¿Qué es la chera? Bueno gente, en teoría estamos en una zona Donde no se puede grabar Para evitar molestar obviamente a otros streamers Pero estamos en una esquinita donde se toman fotos Entonces obviamente no molesto a nadie Más que aquí no, que se toman fotos ahí atrás Gente, chequense, nos acabamos de tomar unas fotos Y da risa porque tipo, no hemos tomado dos fotos Y en esta estamos posando igual Y luego nos tomamos otra Y es la misma huevada solamente que al revés Me siento bien raro grabando acá Porque seguro que no se puede Pero bueno, espero que no me baneen Nada más, es lo único que espero Y bueno, en breve vamos a ir a dar la vuelta Por la convención A ver qué onda, a ver qué tal está No hemos visto casi nada Hemos venido de frente a este lugar Que es como un lugar donde podemos comer Y bueno, porque teníamos hambre Son las once y media y ahorita Pero vinimos acá como a las diez Así que nada, a ver qué nos espera El día de hoy Gente, aprovechando que no hay nadie en esta zona Hemos venido a un cuartito Que es como de, hice refresh Que es como de descanso Y hay un montón de merch ahí Bien, bien, bien piola Chequen esta, esta polera es la que más me gusta Amigo Esta polera está bien piola Un gorrito de Twitch Está bien piola, eh Gente, chequense El PogChamp Literalmente hecho gigante Amigo, parece un dinosaurio WTF Hay una chica tomándose foto en el PogChamp Amigo que parece que se lo va a comer Aunque no tiene dientes, pero bueno Es verdad pobrecito, no tiene dientes Bueno amigos, al final vamos a tomarle fotito a Kino A ver qué tal A ver, chécate Si no te tomo más Ya mira, yo te voy a dar el ángulo ya ¿Qué tal mal tomás? Ahí No, tú tomé varios Pero es que las has tomado desde bien tiempo Perdón A ver gente, segundo intento de fotógrafo A ver qué tal sale Ok, tomo varias Bueno, bueno, bueno ¿Ah? ¿Qué es eso de tomar? Eh, grávanme Bueno, me ganaron Ya Bueno, bueno, bueno Espero no pise en mi cámara Es lo único que pido Ahora me la patean, huevando Ya vamos ¿Quién? ¿El atrás? ¿Así? Gente, chéquense Peter Era real Bueno amigos Ya que hemos estado dando vueltas un ratito por acá Creo que voy a hacer stream Así que Obviamente mientras esté en stream No voy a poder bloguear Y esta parte, chéquense Está bastante cargada de gente Literalmente Y bueno, está bastante oscuro además Así que nada A ver si es que Puedo hacer stream desde aquí Daría piola Y pues a ver qué tal ¿No? Chéquense Acabamos de recoger regalitos De la TwitchCon Básicamente son Pues para el teclado Está bonito la verdad La carita Acabamos de venir hacia un balcón De la misma convención Bahía Y tenemos ahí al fondo La esfera Que bueno Obviamente la cámara no se ve tan grande Cráeme Que se ve mucho más grande en persona amigo Y ahorita por alguna razón No está tan bonita Tipo hace rato estaba con caritas felices Y una carita que cambiaba de forma Pero ahorita no Tipo está esa cosa U2V Que dice Supongo que es una publicidad O un anuncio o algo Creo que realmente no se cae en cuenta Del calor tremendo que hace amigo Y el tremendo brillo que hay ahora mismo Y a pesar de eso Esa esfera amigo Se sigue viendo bien Igualmente se supone que en unos días Vamos a ir a hacer turismo en esa esfera Así que ahí les contaré un toque más Supongo Uy que piola amigo Son como ballenitas La famosa bola Como me encanta esa bola Muy bonita la verdad Y va a jugar damas Un damas gigante Y por allá de hecho había un ajedrez gigante Ah bueno Ahí a la derecha Bueno no voy a enfocar eso Porque no quiero incomodar a la gente Que está ahí comiendo Pero bueno ya nos vamos Así que ahí está aquí uno de hecho Vamos a volver adentro Porque está que hace un calor horrible acá afuera Uy como pesa bro Gente acabamos de venir a un hotel Que es una completa locura amigo Chequense esto Se ve hermoso hermano Y es enorme Tipo esto es un centro comercial Hecho hotel Pero no solo eso Sino que es Es gigante Es hermoso Siento que me puedo perder amigo Miren eso What the fuck Definitivamente está una locura este hotel amigo Dando curioso La noche está como 500 dólares Así que bueno Ya saben si quieren quedarse acá Pues nada más y nada menos Que 500 dolarito a la noche Bastante barato creo Yo no me estoy quedando acá por si acaso Lo digo por si a lo mejor alguien piensa que sí No Solo vine de pasada Porque unos amigos se esperaron acá Así que nada Este lugar parece encantado Una locura Es hermoso amigo Gente nos quedamos pobres Estamos un poco jodidos Vaya Bueno gente Tutorial de como no gastar tu plata En teoría Aquí meto el dinero Acabo de meter 20 dólares Ahora la maquinita tipo es esta Pero tengo que escoger Que voy a hacer una apuesta de una Y ahora Dejarme la palanca Y rezo a Dios De que la suerte cumple años Verga no vale nada amigos A ver Vamos a apostar una vez más Me quedan 19 dólares todavía Así que A ver si hay suerte Ojo Uuuh Bueno acabo de ganar 3 dólares amigo A ver vamos a apostar otro más Y ya si pierdo esta Pues me retiro Bueno Perdí Pero vamos a apostar una vez más A ver que toca Bueno bueno Creo que irme con un dólar de ganancia Ya es algo Así que Ahora quiero retirarme En teoría Creo que para hacer eso No sé muy bien como retirarme de acá Creo que tengo que darle y colectar ¿Qué pasa si le doy el colect? Colect no Ah si Tipo creo que para retirarlo ahora De aquí Bueno de acá Bueno me da un ticket Que es este de acá Que pues te da el monto justamente Que has ganado Y bueno Esto lo puedes meter en las otras maquinitas Y a ver que onda A ver si no No tener suerte A ver vamos a apostar esta otra de acá Tipo a la de alado Como quien diría Probando Probando suerte A ver en teoría Meto acá el ticket Ahí está Ok Y ahora Apostamos uno Y vamos a darle Al esto A ver si es que sale No 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 sale nada No salió nada A ver este Vamos a darle Otra más A ver si hay suerte Bueno vamos a apostar una vez más Revisado Nadie Mi abuelo con problemas de atención Nada amigo Casi casi What the fuck Casi casi eh Literalmente ganaba 40 dólares Amigo Si es que salía 777 El número de Vegetta Bueno Pero una última Una última Ay mi abuelito Alguien ayúdelo Por favor Mi abuelo con problemas de atención Nada ya no gané nada Bueno creo que es momento de retirarse muchachos Es momento de retirarse Con nuestra otra máquina Esta máquina me odia Y imagina que luego el que seguía Siga nada hermano Bueno Obviamente así es como nace la ludopatía Así que no lo hagan Gente Estamos jugando esta vaina que se llama Black Jacks No sé Ni siquiera sabemos como se llama Pero estamos con esta vaina Y metí 20 dólares Y Me fui con 58 Así que Bueno Ah claro Ahí está la pantallita Ok Vamos a ver que Si es que tiene suerte Ah Entre 16 y 19 Ah Te metiste de una Tú O la mierda Está loco Oye Te imaginas que ganas Es para perder Es para perder Ganarle una La verdad Acaba de meter 20 dólares Aquí Y se le acaba de jugar Todo literalmente En una apuesta Al rojo Todo al rojo Amigo Todo al rojo Uy amigo Si sale De más millonario No pero el rojo Es número específico Uy Uy ¿Te tocó el rojo? No pero tiene que ser Número específico No pero tiene que ser Número específico No te perdí Mito dólares No te perdí No me ilusioné Pero sí que me he ganado Con Carl Jacks Cero ¿Qué más a Carl Jacks Gente Estoy apostando todavía En esta maquinita Y de 20 dólares Paseé a 122 Y ahorita le he apostado al verde Por apostar nomás No creo que toque Obviamente la probabilidad Es muy poca Ni caga ¿Qué? Ay me asusté ¿Pero cómo? ¿No le he apostado al verde? No le he apostado a ser No me lo puedo creer No aposté al verde Había apostado al verde ¿Qué más a Carl Jacks Y tocó no? Sí, tocó verde Tocó el cero encima No me lo puedo creer Amigos No me lo puedo creer ¿Por cuánto? ¿Por qué? ¿Por cien? No, amigo Qué mala suerte ¿Por qué? ¿Por cien? ¿Por cien? Un 25 de la negra Otra vez Un 25 de la negra Debes de jugársela mucho ¿Eh? ¿Se vio? ¿Ah? ¿Se vio? Ah no vio Perdón Estaba concentrado No, tocó rojo ¿Te ha puesto 100? ¿Te ha puesto 100? Sí Me agarraza porque te ponen tu gelcito acá para que estés cómodo amigo Bueno gente, si pierdo esta Gigi's No, tocó paa Los mil con 75, voy a reclamarlo Fue triste porque llegué hasta 180 creo O 160 o por ahí Pero bueno ¿Por qué no digan a 200 amigo?